Me imagino que hay algo en lo que ustedes estarán de acuerdo conmigo y es que los niños son fantásticos, ¿verdad? Que sí, viven en su propio mundo, pensando en sus cosas, una ingenuidad maravillosa. Pero no, pero no les hablo, no, no piense más. No, no les estoy hablando de los niños que tenemos en el programa. No, justamente estos, no, pues estos son tremendos. Allá donde va la lían y esta noche también les tenemos aquí. Así que ha llegado el momento de recibirles con todos ustedes Chema Patini y Javier Peña Pinto. Le diste bien, ¿no? El músico está muerto. ¡No! ¡No! ¡Vaya mojo! ¿Te lo vas a comer? Sí, me lo voy a comer porque mi madre me dijo que hay que comer de todo. Y si no se enfada. ¿Sí? ¡No! Pues mi madre sí que se enfadó conmigo el otro día, ¿sabes? Sí, porque me preguntó que con qué estaba jugando. Y yo le dije que estaba jugando con lo que me salía de los huevos. ¿Y te castigó? Sí, sí, sí. Y yo le dije que si se iba a poner así, que no me comprase más kinder sorpresa. Los mayores son raros, ¿eh? Sí, 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 sí. Mira mi madre, se enfadó conmigo y me dijo que, me dijo que ella estaba cansada de mí y que me fuera a acostar. ¿Y qué? ¿Oh? Si la que está cansada es ella, ¿por qué me tengo que ir a acostar yo? Bueno, ¿sabes? Yo le pedí a mi padre que me comprase una trompeta, pero no quiso. Claro, porque le vas a dar la lata todo el día. ¡No! ¡No! Yo le dije que solo iba a tocar la trompeta cuando no le estuviese durmiendo, para no molestarle. Pero al final no me la compró y ahora no tengo juguetes. Si quieres, te vendo mi coche. ¿Y para qué quiero yo un coche vendado? ¿Prefiero la trompeta? Pues mi padre se divierte en una granja que tenemos en el campo. ¿Sí? Sí. ¿Y hay animales? Sí, sí, sí. Y hay muchos cerdos. Y mi padre le da de comer. Lo distingue enseguida porque es el que tiene sombrero. Mira, mira. Y aparte de los cerdos y de tu padre, ¿hay más animales? Sí, también hay patos. ¿Yú? ¿Hay patos? Sí, sí. Mi padre tiene una pareja de patos y tuvieron patitos. ¿Sí? Y para no confundirnos el nombre, le pusimos pata, peta, pita, pota y lucrecia. Mira, hay más animales. Sí, también hay una gallina que tuvo tres pollitos. ¿Tres pollitos? Sí, sí, sí. Y cada uno le costó un huevo tenerlo. Pues el otro día, en casa de mi abuela, mi padre se cogió uno con un cajón. Y le dolió un cajón. Pues yo creo que mi padre es un pájaro. Sí, sí. ¿Por qué? Porque la otra noche llegó tarde y mi madre le dijo que le iba a cortar las alas. Pues, ¿sabes? Mi padre, mi padre cuando trabaja deja a todo el mundo con la boca abierta. ¿Sí? No, no. ¿Tu padre es artista? No, es dentista. Pues mi padre hace, hace por lo menos, por lo menos, por lo menos 20 años que no se corta el pelo. No, ¿por qué? Es artista. No, es calvo. Pues mira, ya ves que mi padre, mi padre me dijo que me daba un euro por cada letra nueva que aprendiese. No. ¿Y cuántos tiene ya? No, sí, le debo 36 euros por lo menos. Pues mira, yo el año que viene voy a saber más que mi maestra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a subir de curso y ella se va a quedar en el mismo. Pues a mí, a mí, me acuerdo que a mí al principio la escuela, la escuela no me gustaba. No. No. ¿Y ahora? Ahora la odio. Pues, pues, pues a mí me lleva mi abuelo al colegio. ¿Sí? ¿Sabes? ¿Qué? Yo creo que mi abuelo es rico. ¿Es rico? ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas las noches se quita la dentadura postiza y la pone al lado de la cama. El ratoncito Pérez le tiene que estar dando una pasta. Pues, pues, ¿sabes? Pues yo creo, yo creo que mi madre, mi madre tiene una dentadura postiza. ¿Tu madre? Sí, sí. Pues la otra noche me levanté a hacer pis. Sí. Y oí que mi padre le decía a mi madre, cuidado con los dientes. Los mayores son más raros. Sí, son raros, sí. Oye, más vale que nos vayamos antes que nos castiguen. Vale, pues nos fuimos. Pues nos fuimos. Pues venga. Pues venga. Pues vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!